Este programa en estos operativos, donde mirabas garrafas que no están en condiciones de comercializarlas y de que estén en circulación, ayer justamente con el personal de inspector hemos estado en la planta, en una de las plantas de unos proveedores de YPF, mirando el sistema de seguridad que tiene que tener una garrafa para salir a controlar desde defensa al consumidor, algo que es tan grave como tener una garrafa insegura en tu hogar, entonces vamos a empezar a mirar los lugares que las están comercializando para poder obviamente sacarlas directamente, vamos a tener multas para esos lugares que no corresponden. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se intima o directamente se hace la multa? No, nosotros vamos a hacer la multa directamente, no vamos a intimar, directamente vamos a ir con multas porque esto es un acto gravísimo de que estén comercializando garrafas inseguras para los hogares de los sanjuaninos. Por algo sabemos que hablamos de que puede también causar un incendio como muy grave. Y hay mucho que ha pasado, y a ver, ¿se ha fijado al final en qué condiciones estaba esa garrafa? Nosotros lo hemos detectado en nuestros programas, por eso es la preocupación principal de poder salir lo antes posible para mirar los lugares donde están comercializando estas garrafas que no están en condiciones. ¿Cuántas garrafas se han vendido hasta el momento? Llevamos más de 10.000 garrafas en estos operativos que hemos tenido en nuestros tres meses.